Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Terminó una jornada más de las eliminatorias sudamericanas. Bueno, todavía está jugando Perú con Argentina. Gana Argentina 1-0, pero vamos a ver qué pasa después. Una jornada bastante sorpresiva para muchos, pero los que han visto la eliminatoria se pueden dar cuenta que los equipos que mejor trabajo tienen son los que están alcanzando los mejores resultados. El partido de Venezuela con Chile, ya lo señalamos, un partido que Venezuela lo iba a complicar a Chile por el nivel de juego que viene demostrando el equipo de Berizzo, las ausencias que tuvo Chile, por ejemplo, el lateral derecho catalán y la improvisación que tuvo Berizzo al ponerlo a Loyola, el lateral de Guachipato, y no poner a Matías Fernández de Independiente del Valle, creo que termina pasando factura. La expulsión de Núñez, realmente infantil, un jugador profesional de selección que juega en el fútbol internacional, no puede cometer esos errores, en fin, mucho que corregir la selección chilena, y muy bien el equipo de Batista de Venezuela, con jugadores ya consagrados como Soteldo, como el mismo Rondón, jugó Sosa, jugadores que marcaron una gran diferencia y lo hicieron ver muy mal al seleccionado chileno. Pero bueno, seguramente quieren que hablemos del partido de Ecuador, y creo que el partido de Ecuador hay mucho que corregir. La selección ecuatoriana le cuesta mucho generar fútbol, le cuesta mucho generar oportunidades de gol, se basa mucho en lo que puedan hacer sus volantes, el día de hoy intentó mucho Moisés Caicedo, Kendrick Paez, los extremos que anteriormente en otras eliminatorias marcan la diferencia, hoy no son punzantes, ni Preciado por derecha, ni Joana Archávez por izquierda. Y se encontraron una selección colombiana que fue muy ordenada, que primero lo esperó a Ecuador, un gran partido de Arias, un gran partido de Díaz, un gran partido de Uribe, el otro volante de contención, le cortaron los circuitos a Ecuador, a Moisés Caicedo, que le costó mucho afianzarse, soltarse las marcas para poder ser el encargado de generar, y delanteros que le intentaron, pero sus limitaciones no ayudan. En el caso de Kevin Rodríguez, sabemos las limitaciones que tiene, la luchó, la buscó, provocó que algunos jugadores colombianos fueran amonestados. En el Valencia no está pasando un buen momento, desconectado totalmente del juego ofensivo de Ecuador, debería ser el encargado de romper líneas, de encarar, de doblegar en el mano a mano a la defensa colombiana, no lo pudo hacer. Después intentó con el ingreso de Julio, con el ingreso de Mena, pero nunca Ecuador encontró una fórmula de romper esa defensa colombiana, que estuvo muy bien planteada. Y la diferencia la marcó un tipo como Díaz, jugador rapidísimo, que se puso el equipo al hombro, que complicó totalmente a la defensa de Ecuador en el mano a mano, haciendo individualidades, lo hizo ver muy mal a Torre, lo hizo ver muy mal a Pacho. Todas las pelotas a las espaldas les costó a la selección ecuatoriana y creo que la saca barata porque pudo haber perdido el partido. Hubo tres oportunidades claras de Colombia, primero un gol que la anulan, milimétricamente estaba adelantado Barrios en el segundo, el penal que se pierde Díaz, y después el gol que la anulan a Colombia, una jugada totalmente interpretativa, pero el jugador colombiano obviamente obstruía a Moisés Ramírez, que es otra improvisación que no podemos decir que termina siendo responsable, porque no le hicieron goles, pero obviamente sorprende que ubiquen a este arquero y no ubiquen a los que ya jugaron la Copa del Mundo. Creo que la experiencia debe ir, debe primar sobre cualquier cosa, sobre todo en el arco, ¿no? Hay mucho que corregir, no me gustaron los cambios que hizo. Kendri Paez tenía físico, podía continuar, es un jugador joven, que tranquilamente se podría haber explotado un poco más con el ingreso de Ángel Mena, juntarse un poquito más, pero no lo hizo y apostó más por la potencia de Jordi Caicedo en los últimos minutos, que realmente no ayudó mucho. Futbolísticamente Ecuador no me convence, en los partidos que viene disputando las eliminatorias le ha costado muchísimo, frente a Uruguay se le ganó, se le ganó por un balón detenido, tomando cabezazos de Félix Torres en Bolivia, aprovechando los espacios que dejaba la selección boliviana, que de forma desesperada por intentar conseguir una victoria dejaba muchos espacios, y esos fueron aprovechados por Kendri Paez y por Kevin Rodríguez para dar la victoria. La derrota con Argentina se planteó bien en defensa, pero muy poco ofensiva y bueno, el gol de Messi ya lo dijimos muchas veces que fue una genialidad. Así que queda la duda de lo que nos presenta esta selección, todavía la eliminatoria está enterita, Ecuador está en zona de clasificación, pero está todo muy apretado y recordemos que están con tres puntos menos, vamos a ver si se los puede recuperar, pero no me gustó el desenvolvimiento de la selección, no me gustó el planteamiento de Félix Sánchez y obviamente destacar el buen funcionamiento de la selección colombiana, que creo que desnudó las falencias de Ecuador, que cuando no tiene la pelota es un equipo que es muy fácil de entrarle, sobre todo metiéndole los pases al vacío, se le da una defensa lenta que deja muchos espacios y que permite que el rival tenga mucho mano a mano con el arquero. Ojalá haya correcciones y obviamente la eliminatoria es muy larga, clasifican siete, así que vamos a ver en qué termina toda esta historia, este sueño mundialista. Lo cierto es que no se pudo sumar y nos quedamos con ese sin sabor. Felicitar lo que está haciendo Uruguay con Marcelo Bielsa, se le dio un equipo trabajado, un equipo que lo complicó a Brasil y era de esperarse una victoria Uruguay por lo que viene haciendo en estas eliminatorias. Hizo un gran partido frente a Chile, le hizo un buen partido a Ecuador y ya lo dijimos, el balón detenido impidió que la selección uruguaya hiciera su negocio en Quito y contra Colombia mostró que es un equipo con mucha velocidad, con mucho orden y que va a dar de mucho de qué hablar. El delantero de Darwin Núñez es el referente. Los uruguayos siempre consiguen un gran delantero. Pasó la época de Loco Abreu, vino la época de Cabán y vino la época de Suárez y ahora aparece un Darwin Núñez. Históricamente los uruguayos en su ADN tienen grandes jugadores. Así que seguramente va a ser otra de las selecciones junto a Argentina y Brasil que se metan a la próxima Copa del Mundo. Y el resto a pelear. Colombia viene haciendo un buen trabajo, Venezuela viene haciendo un buen trabajo. Creo que ahí hay cinco selecciones que están seguras y la pelea será Ecuador, Perú, Chile. Vamos a ver si Paraguay que consiguió su primera victoria para ver en qué termina toda esta historia de las clasificatorias más difíciles del mundo como son las sudamericanas. Les mando un gran abrazo. Gracias. Gracias.